Yo no sé si podemos estar juntos ¿Alguna vez? ¿Qué crees? Cane acerca de un bebé Yo no sé si podemos estar juntos ¿Alguna vez? ¿Qué crees? Cane acerca de un bebé Ha pasado mucho, mucho y ya no aguanto Te pienso que cada rato tú me estás desesperando, bebé Es como estar encerrado para darme una condena Quiero ser tu príncipe y tú mi princesa Sácame de esta tormenta que esperas, solo pasajera Dale capítulo final a esta novela Yo no sé si podemos estar juntos ¿Alguna vez? ¿Qué crees? Cane acerca de un bebé Dices que lo amas pero piensas en mí Poco momento de que pase junto a ti Mucho te quiero, me escuchaste decir Pero se me dice la forma que trate, baby No te olvidas de mí Mírame de cerca que estoy enamorado y no te dando cuenta Beba, mírame de cerca que estoy enamorado y no te doy cuenta Mami, di que sí, di que solo te quiero para mí No hagas caso de lo que dicen de mí Tú y yo juntos hasta el fin ¿Alguna vez? ¿Qué crees? ¿Qué tal acerca de un bebé? Caraca, tu sentimiento Usado en uno Dices que lo amas pero piensas en mí Poco momento de que pase junto a ti Mucho te quiero, me escuchaste decir Pero se me es sincera Por más que trate, baby, no te olvidas de mí Para mi cara de ángel Rubía el palo ¿Y qué dice el príncipe? Que humanía el concreto Human el talentoso Brrra, chequea, brrra Rolomis ¡Suscríbete al canal! Gracias.